El trato del mundo es imposible, a lo ser que recurras al método de VIX. Y decida, 983.50.000. Cuando te comes las uñas, no sabes lo que te estás comiendo. Deja de comerte las uñas con Raylex. No brilla, y además nutre tus uñas con biotino mejorando su aspecto. Para dejar de comerte las uñas, Raylex, disponible en farmacias. Muy buenas tardes, este miércoles tenemos novedades en el tiempo. Más nubes en el 331 con algunas precipitaciones que en el área de desprecho están cobrando gran importancia. Esperamos esta tarde que esos condicionantes sigan marcando todo el área de desprecho. Lluvias en Cádiz, atentos porque pueden ser localmente. Interesas, bastante persistentes en muchas regiones también de las puertas maraveñas. Con un ligero ascenso de las temperaturas en la mayor parte de las regiones. Aunque a primeras horas del día debemos pasar un poquito de preso. Ha habido algunas heladas generosas en zonas del interior de la meseta norte. Las temperaturas ya en estas horas centrales son mucho más suaves. De cada mañana la última jornada mucho más tranquila. Se irán ya esta próxima madrugada esas nubes, esas lluvias por el área de desprecho. Pero mañana seguimos atentos a los que están cuando por el Atlántico. Porque siguen entrando algunos sistemas brutales que descargan algunas precipitaciones. Mañana de hecho cometen ser importantes más intensas, sobre todo en Extremadura. Algunos subastros se repetirán en puntos de la teología más occidental, Castilla-La Mancha. Con intervalos de nubes que seguirán cubriendo los cielos al oeste de Castilla y León. Nubes un poquito más tranquilos en las costas cantábricas. Hoy día además, incluso tenemos ambiente muy despejado en Cantabria. El País Vasco mañana se va a repetir la situación. Con cielos más tranquilos cuanto más al este. Y con grandes claros sobre todo en las costas mediterráneas. Algunas nubes en las Islas Canarias. Nubes poco importantes con ese viento. Alicio con las rachas poco importantes, también poco significativas. Y vemos las temperaturas. Buenas noticias porque van a subir los valores máximos en muchas zonas. Fíjense, si no en el Cantabria, valores rondando los 20 grados en muchas de las comunidades. Con valores que van a seguir siendo extremadamente suaves en muchas regiones. Sobre todo en sudeste peninsular. Valores acercándose fácilmente a los 20 grados. Al día siguiente repetirán la situación de nubes en el tercio oeste. Panorama más tranquilo. La B7, la B7, la B7 y la B7 que sigue subiendo. Eso sí, habrá que sacar además el paraguas. Porque va a llover con un poquito más intensidad en la comunidad gallega. Quiero describirme alguna imagen de las que nos mandan ustedes. Fabulosa esta imagen desde Soria. Que nos manda felicísimo ver. Están al tanto de la información meteorológica. Es muy sencillo. La parte más complicada es que todos estén contentos con el destino que se ha elegido. No hay duda, comenzar a todo el mundo es imposible. A no ser que recorres al metro mentis. ¿Por qué? Porque...